Juliana Duque, quien hablará sobre la repostería en la cocina del Caribe, es investigadora y comunicadora en temas de cocina y alimentación con maestría y doctorado en antropología sociocultural. Su trabajo de investigación se enfoca en los movimientos actuales alrededor de la producción y el consumo de comida y en las interpretaciones de distintos agentes sobre la tradición y la innovación culinaria. Buenos días para todos, es un gusto para mí estar con ustedes hoy y hacer parte de esta franca académica del festival, gracias al Centro Cultural del Banco de la República de San Andrés Provencia y Santa Catalina, a la Red de Eventos Gastronómicos de Colombia del Ministerio de Comercio, al Sena y a la Gobernación del Archipiélago por la invitación. Bueno, como tienen en su agenda, yo les voy a hablar hoy de la repostería en el Caribe, haciendo un énfasis en el archipiélago. Quisiera empezar por hablar del mestizaje culinario en América Latina, sin duda esto ha definido la manera como comemos hoy y la repostería no es la excepción a esta, digamos, a esta influencia y a esta definición histórica de nuestras maneras de comer. América Latina, continente de países hispano y portugués parlantes, excepto por las Guyanas y algunos países del Caribe, raíces anglosajonas, ha pasado por procesos de opresión, adaptación, conciliación y en suma de resistencia y liberación, especialmente desde la llegada de los europeos al continente desde finales del siglo XV. Los recitarios y otros documentos históricos en relación con la cocina, testimonios de viajeros, diarios de cronistas, menús de hoteles y restaurantes, manuales de economía doméstica y recetarios, reflejan bien nuestras raíces indígenas, pero sobre todo nuestra esencia mestiza tras el encuentro de dos poderosos mundos, como sabemos. De otro lado, la biodiversidad del continente americano, que a veces da la impresión de ser realmente infinita por la abundancia que tenemos, y la fertilidad de los suelos que se resiste a la degradación ambiental, han definido las cocinas precolumbinas y sus transformaciones a través de los siglos. Son estas cocinas con rasgos bien definidos, gracias a factores determinantes como la cordillera andina que se impone a lo largo del continente suramericano, o por el lenguaje gastronómico que se extiende a través de miles de kilómetros en la costa pacífica del continente, o por el grandioso Caribe, unánime en su alegría y calidez. Las cocinas latinoamericanas también han estado definidas por la omnipresencia del maíz, sagrado para tantas culturas nativas, desde el norte de México, pasando por Mesoamérica y los Andes, a donde llegó un poco más tarde, hasta la húmeda pampa argentina y el sur del continente. Y por el conjunto de rituales culinarios, diarios o festivos alrededor del cacao y del café. El primero, un producto nativo símbolo de la fortaleza de los indígenas, y el último, un cultivo adaptado como propio por siglos, habiendo sido introducido desde su región de origen, Etiopía, a través de Europa. También el ají, que aunque no es protagonista evidente, por lo menos tan evidente, en varias de las cocinas de varias áreas geográficas del continente, como lo son México o Perú, generalmente está presente como acompañamiento y fue un componente fundamental en las dietas prehispánicas por su sabor, su contenido nutricional y por su función como condimento, incluso mucho antes que el asalto. Los matices de las cocinas latinoamericanas son tan variados como sus pisos térmicos, geografías, climas y estilos de vida. En Perú, lo chino y lo japonés han definido una identidad culinaria, lo árabe en el Caribe, la influencia alemana en muchas preparaciones brasileras y la prevalencia de lo italiano en el sur del continente y en Venezuela, de alguna manera también. En países como México, Guatemala, Perú, Ecuador y Bolivia sobresalen algunos sabores indígenas gracias a que ciertos rasgos nativos permanecen. Esta diversidad que a veces, como digo, parece ser infinita, también se revela y florece en temas culinarios comunes que varían solo en algunos ingredientes, sabores, presentaciones, tales como tamales, arepas, tortillas, empanadas, envueltos, amasijos y el llamado pan dulce, una interpretación local de los panes europeos que devela también la importancia del azúcar en las dinámicas alimentarias de las fuerzas de trabajo en el proceso de colonización. Y por supuesto, el consumo abundante de frutas frescas en todas sus posibilidades y variedades, además de sopas, fermentadas, granos, cereales, hierbas aromáticas, quesos y otros derivados lácteos, entre otras muchas más cosas, ingredientes y productos. El componente campesino de las cocinas latinoamericanas también es un factor clave para entenderlas, principalmente la región andina, así como la influencia de los intensos sabores africanos que han predominado en las Antillas, Brasil y las costas colombianas. Las cocinas rústicas, energéticas y reconfortantes de las llanuras del Orinoco y de regiones con geografías extremas, como la Patagonia, también son un capítulo mayor en el mapa culinario de América Latina. Todo esto, por supuesto, se refleja en el ámbito de la repostería y la pastelería. Principalmente, las confecciones de la península ibérica con sus matices árabes, que con su carácter evangelizador y de disciplina conventual, adquirió una nueva aura, algo pícara, podríamos decir, en tierras nuevas para los europeos. Tanta dulzura se complementó con la rigurosidad de las técnicas alemanas, inglesas, francesas, suizas y austriacas, entre otros países. Y claro, con técnicas culinarias indígenas y productos e ingredientes de origen africano, saberes que, por supuesto, existían mucho antes de los cultivos de carne, de que llegaran los cultivos de carne en todo el periodo colonial. Valga la pena aclarar que, digamos, entendemos por repostería, no solo pastelería, digamos, pastelería siendo una de las categorías principales de la repostería, ¿no? Sino también, teniendo en cuenta, digamos, dentro de repostería incluimos pasteles, tortas, pies, hojaldres, galletas. Pero también tenemos pastas, otras pastas y masas dulces que no se pueden definir como pasteles o en la categoría de pasteles como tal, de pastelería. Confites y algunas preparaciones que se pueden considerar tanto de pastelería o como de panadería, como vamos a ver con las piñitas o el pan de piñitas de San Andrés y de la archipiélago. Esto sucede en todas partes, en el país y en el Caribe específicamente y en el mundo entero. Algunos ingredientes de esta gran despensa regional que han marcado la repostería en el Caribe y en la región, claro, además de preparaciones de sal, pero digamos específicamente en la repostería. verduras, raíces, tubérculos, cereales como el plátano, banano, yuca, cauyama, ñame, malanca, arracacha, patata, maíz, quinoa, avena, millo, leguminosas, granos y nueces como los fríjoles, soya, el maní, nueces del Brasil, sacha inchi, almendras, pistachos, nueces de macadamia, marañones y por supuesto la ajonjolí en muchas partes del Caribe, frutos cítricos como el limón, el limón mandarino, la naranja, la lima, la toronja ocasionalmente, la mandarina, mango, grosellas, níspero, tamarindo, coco, mamón, icaco, mangostina, guayaba, mangostino, guayaba, mamoncillo, ciruelas, silvestres, papaya, papaya verde, pitaya, zapote, melón, corozo, guanábana, guayaba agria, piña, peijoja, brevas, uchubas, curúa, por el lado porque son más del centro, carambolo, algunos tipos de mora, sidra, ocasionalmente, tomate de árbol ocasionalmente, chontaduro, lulo, maracuyá, arasaco, poazú, lulo, lulo chocuano, aunque digamos no está en el Caribe, este tipo de lulo, pero sí otras variedades y a veces encontramos, digamos, variedades parecidas que no son muy conocidas pero que tienen su versión y su uso local, aguacate, papayuela, borojoma, coco, cona, pomarroso, uvas. Si algunos de estos, como digo, no son principalmente, digamos, típicos del Caribe, sí tienen una versión local y muchos de ellos son protagonistas en el Caribe principalmente. Y estas son solo algunas de las frutas que tenemos. hierbas aromáticas que principalmente se usan en infusiones y muchas de ellas en como condimento, en comida de sal, pero tenemos la limonaria, la menta, la manzalilla, la hierbabuena y por supuesto especias que ya vamos a ver qué tan protagonistas y determinantes son los sabores de esta repostería y de estos postres, como la canela, la pimienta de olor, la mejorana, la nuez moscada y el jengibre. También lácteos y quesos que aparecen en muchas de estas preparaciones, en muchos de los amasijos, en muchas de las preparaciones que vemos que se mueven entre la panadería y la pastelería, quesos hilados, de hoja, frescos o campesinos, costeños, doble crema, mozarella eventualmente o versiones del doble crema parecidas al mozarella, algunos tipos de ricota o requesón con versiones locales, cuajadas por supuesto, en algunas partes quesos de búfala, quesillos y algunos tipos curados, dependiendo de la región. También crema de leche, yogures, cumis, a veces kefir, mantequillas, suero costeño y crema agri. Es lindo ver como algunas de las joyas locales se usan constantemente en la repostería y a veces incluso la definen, como decíamos ahora, cafés y cacaos especiales de región, chocolate en pastillas, chúcula eventualmente con sus variedades locales, aceite de coco, vainilla, miel de caña, miel de panela, melaza, tito té, manjar blanco y mañoco, manjar blanco y otras variedades de arequí y dulce de leche, dependiendo se le conoce con distintos nombres, pero en general en Colombia manjar blanco y arequí y mañoco, que es cazaba en polvo. Y bueno, todo esto, toda esta, digamos, variedad de productos, de ingredientes, de ecosistemas y de sistemas culinarios, se ve, se aplica, se usa y sucede en distintos espacios de la vida cotidiana, de la vida festiva, en donde la comida tiene un rol. La comida tradicional, popular, comida casera, festiva o para momentos especiales, vemos preparaciones de repostería en estos espacios. Como decía, repostería incluye varias categorías y ya lo vamos a ver con algunos ejemplos. La región caribe colombiana, aunque, digamos, se debaten algunas divisiones geográficas que se hacen, pero, digamos que en términos generales, la región caribe colombiana incluye ocho departamentos, la Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catarina. Esta región tiene una interesante diversidad de paisajes, desde el litoral, pasando por desiertos, josques secos tropicales, sabanas, algunas de ellas inundables, alturas como la serrónida del Perijá, e incluso las nieves perpetuas de la Sierra Nevada de Santa Marta, como lo notan y lo describen de manera muy evocadora, Enrique Sánchez y Carlos Sánchez, en su libro Paseo de Olla, que hace parte de la Biblioteca Básica de Cocinas Tradicionales, colección del Ministerio de Cultura. En el caso de Cartagena, por ejemplo, la influencia de inmigrantes italianos, franceses, españoles y sirio-libaneses, y los ingredientes y técnicas afrocaribeñas, pues han marcado esta repostería, sin duda, y toda la cocina. El enyucado, por ejemplo, que también vemos en otras regiones del Caribe, como Cesar, Magdalena y Atlántico, una preparación maravillosa, muy interesante, porque es dulce y salada a la vez, y sirve para acompañar platos dulces y salados, o para servir realmente de cualquier manera, como tentempié, como acampañamiento, y a cualquier hora del día. Es muy energética, pero a la vez por tener una especie como el anís, también es muy digestiva y muy suave. Está hecha de yuca rallada, coco rallado, leche de coco, azúcar, queso costeño, semillas de anís y esencia de anís, algunas veces o extracto, mantequilla y también algunas veces crema de leche. Sin duda, una joya de esta cocina, que si bien hace parte de la comida de sal, también cabe dentro de la repostería y se consume como postre muchas veces. Por supuesto, las cocadas, que son casi que, digamos, un plato transversal a toda esta gran región del Caribe, en su recorrido, desde la parte, digamos, más, desde el suroeste, ¿no?, hasta el noreste casi, con sus variaciones, pero pues principalmente las cocadas, es un dulce, ¿no?, una confección hecha de coco, azúcar o panela, esencia de vainilla, leche, ralladura de limón, es decir, se le quita o se le pone una cosa, a veces son más oscuras, a veces son más claras, dependiendo del endulzante que se use, si, por ejemplo, se usa azúcar o se usa panela, si se usa alguna especia para darle algún toque, aroma, de sabor particular, como el ralladura de limón o ralladura de naranja, si el coco se usa rayado con un poco de cáscara que le da un matiz de color, si son más duras o más blandas, dependiendo de qué tanto se caramelice el azúcar o se condense la panela, o se vuelva más melado. Todas estas variaciones dependen de la región y de la mano y del gusto también de cada lugar. Bueno, en el caso del archipiélago, ¿no?, tenemos que, pues, por su ubicación, tiene muchos elementos en común con las Antillas y otras islas del Caribe. Es evidente la influencia inglesa, no solo en la lengua, además del español se habla inglés, y pues la lengua creón nativa que incorpora estos elementos del inglés y que se mueve entre estas dos lenguas y entre la, digamos, interpretación local de estos idiomas, sino también se ve en las manifestaciones artísticas y religiosas y, por supuesto, en la alimentación. Digamos que estas condiciones, las condiciones naturales de estas islas, ¿no?, unas islas que están protegidas por una barrera de coral, digamos, rodeadas del conocido mar de siete colores, con esta diversidad de tonos y de profundidades. Pues, digamos que este ecosistema y esta situación natural en la que se sitúa el archipiélago, pues, ha permitido el desarrollo de cierta agricultura, de ciertos gustos, de ciertos saberes y sabores. Es una agricultura diversa, con especies como plátano, caña de azúcar, coco, coco, por supuesto, como en todo el Caribe, maíz, auyama, muy presente, sobre todo en algún momento, más que ahora probablemente, por lo menos en algunas preparaciones que se han dejado de hacer, ñame, yuca, batata, mango, piña, patilla, melón, guana, naranja, limón, tamarindo. Bueno, realmente, como ya lo mencioné antes en la descripción de otros ingredientes, pues, muchos de estos están en el archipiélago. Está, por supuesto, la leche de coco y el aceite de coco, que como en otras regiones del Caribe, pues, sí marca la repostería, ¿no? Sí marca, digamos, los sabores y las maneras, los modos de preparar. Esto, por supuesto, hace parte de todas estas preparaciones y estos ingredientes determinantes, esenciales, hacen parte de las llamadas Fair Tables, de las que se habla en este festival y conocidos por todos los locales, tan bien, mucho más que por nosotros. Pero también con su toque especial en cada casa y con cada secreto de familia, ¿no? Como lo decía en el caso de las cocadas, el uso en cada, digamos, espacio doméstico o en cada espacio festivo. También con algunas innovaciones en cafés y restaurantes, ¿no? Y también la leche de coco, el aceite de coco, el coco en general, marca preparaciones caseras y cotidianas, como las tortas, ¿no? Que tienden a tener sabores más convencionales, como la vainilla, el chocolate, la fresa, tal vez eso. Pero el coco, digamos, que también está presente en esas preparaciones más sencillas, con ingredientes más convencionales, incluso industriales, más procesados. Pero el coco también tiene un lugar ahí, un protagonismo. Bueno, como sabemos, las Fair Tables son un legado de los primeros ingleses que llegaron de Europa, enriquecido y transformado con ingredientes y técnicas africanas y locales que dieron origen a toda una cultura culinaria raizal en el archipiélago. En general, entre otras exquisiteces, en ellas se preparan platos como la sopa de crangrejo, el crab soup, los cangrejos rellenos, albóndigas de cangrejo de pescado, muelas de cangrejo al ajillo, caracoles, colada de árbol del pan, fríjoles con cola de cerdo, empanadas de cangrejo, las famosas crab patties, bolas de pescado. Y los más conocidos, pero no menos atractivos, ceviches de camarón de mariscos, pescado frito y arroz con coco. En el campo de la repostería, pues, tenemos los bums, como vamos a ver, las piñitas hacen también parte de esta categoría de estos panecillos blancos, ¿no? Que son muy de las antillas también. A veces se les llama panes hawaianos incluso. El journey o johnny cake, que también es, digamos, uno de los más conocidos y tal vez de los más queridos también, los isleños. El pan isleño de coco. Los pies, las galletas, las tortas de coco y de piña. Los dulces de coco, de limón, auyama, jengibre, plátano, entre otros, solos o con cubiertos de merengue, cubierta de merengue. También una natilla espesa de leche de coco, sal, azúcar y maíz, llamada musa. El bami, una torta gruesa de yuca rallada asada con queso. El Joe Henry, una juela al horno o al carbón a base de harina de trigo con polvo de hornear, leche de coco, mantequilla y manteca. Todo esto con sus variaciones, algunas ya escasas o incluso desaparecidas. Otras siguen siendo muy comunes. Y como les digo, pues depende, cada fair table le da su toque de familia, de comunidad. Como decía, dulces de coco, de limón, bolas de coco también. Y muy presente es el pie de limón, de auyama, que tal vez tenía más resonancia hace unos años, incluso también el pie de jengibre. Está, por ejemplo, dentro de esos que nombro, que tal vez no son muy usuales en otras regiones del país, está el dulce de coco, que se hace con coco, agua, uvas pasas, azúcar, canela y limón, ¿no? Hasta lograr que, digamos, se caramelice, ¿no? Rallado, se pone al fuego con agua, con las uvas pasas, con el azúcar, con la canela, unas goticas de limón, para que no se cristalice. Y se deja cocinar hasta que coja punto, como se dice en las cocinas, ¿no? Y ese punto va a depender mucho del toque de la persona que lo haga. También resaltar la empanada plantita de masa de harina de trigo con puré de plátano dulce, también muy especial de esta región del país y que no se ve en otras zonas, aunque, por ejemplo, está el aborrajado del valle, ¿no? Que es una masa de harina de trigo frita con relleno de plátano dulce en puré, pero es distinta, es distinta. Pero usa el puré de plátano como relleno. Está también en el archipiélago la influencia árabe y del Medio Oriente en una especie de burbujas étnicas. Los dulces árabes, ¿no?, que venden las señoras en la calle y también familias adineradas. El baclava, el cunafa, que es esta exquisita torta hecha, es entre una torta, entre un pie, entre una especie de estofado dulce muy, digamos, sólido, hecho de cabellitos de ángel o láminas finas de semolina, casi como incluso como una miloja, aunque no tenga capas, embebidas en almíbar de azúcar y, digamos, que tienen como relleno o como base un queso fresco muy suave, espolvoreadas con pistacho, nueces y a veces crema. Y eso, digamos, que se cocina en una especie de sartén honda. Y sí, es como un país de queso, pero es una cosa de verdad exquisita, cunafa. Y se ve, pues, en esta región, algunas partes del Caribe, porque no es, sin duda, no es del interior. Es una cosa de, es un plato del Medio Oriente. Y otros postes basados en cabellos de ángel, con ingredientes básicos como la masa filo, los pistachos, el agua de rosas, ¿no?, en almíbar, incluso almíbar es solo de azúcar o infusionados con cítricos. Los Turkish Delights, turrones, dátiles, otros frutos secos y dulces sólidos basados en azúcar, el halva, por ejemplo, que se basa en una pasta de ajonjolí o nueces molidas muy finas y azúcar. Todo este delicatessen turco por la influencia de estas comunidades migrantes al archipiélago, pero también al Atlántico, por ejemplo, distintas zonas del Atlántico, Cartagena también, y algunas otras regiones puntuales del Caribe. Y como les decía, las piñitas, que son unos bons o panes dulces portugueses, que también se les llaman hawaianos porque son muy comunes en todas las antillas, panecillos suaves de harina de trigo que se volvieron populares y de consumo cotidiano. Se hacen con una fermentación que requiere, digamos, es un pan blanco fermentado y que usa levadura cruda, no usa polvornear originalmente ni levadura seca, que tiene un proceso, digamos, de elaboración, no súper complejo, pero sí cuidadoso, y que se termina con una costra delicada, azúcar granulado, que le da esa textura crocante y esa cosa especial por la caramelización del azúcar en el horno. Se le hace un corte en cruz al final que también le da una visión distinta y son las llamadas piñitas, que se les llama cariñosamente. Bueno, también en la Guajira, yéndonos del archipiélago, tenemos el dulce de papaya, de frijol, de tomate de cocina, de grosella, de mamón, de icaco, de ciruelas silvestres en esa región, de plátano maduro, el turrón de coco, muy, muy especial de esa zona, y las bolas de tamarindo. El dulce de papaya verde, que como tantos dulces calados en Colombia, con todas las frutas que tenemos, se hace con papayas verdes grandes, clavos de olor, papayas verdes que sean, digamos, que tengan carne, textura, que sean firmes, eso se va ablandando, pero esa textura queda. Y azúcar o panela. En el cesárea y el magdalena, tenemos, bueno, también de bastantes, digamos, preparaciones que sirven como dulce o sal, basadas en el plátano, también en el queso costeño, ¿no? La torta de banano, por ejemplo, ¿no? Que es una, pues es dulce, ¿no? Pero como el uso del banano y el plátano, pues, tiene esta versatilidad entre los platos dulces y salados, que cumplen funciones como el enyucado. Pero la torta de banano, que se hace con bananos maduros, margarina, harina, como una torta muy básica, polvo de hornear, bicarbonato de soda, azúcar, huevos, pero es una torta muy de esa zona. También el dulce de ñame, la pasta de mango, las cocadas nuevamente, el dulce de coco, de leche, dulce de leche, de papayita, de toronja, que nos la vemos en todas partes, de yuca, y el flan de mango, una cosa también especial. Tenemos en Sucre, Córdoba y Bolívar, y ya para ir terminando, el ajonjolí molido, que es, como les digo, una influencia también de algo del Medio Oriente, una influencia árabe, y se ha vuelto el ajonjolí tan determinante de los sabores, con ese sabor entre amargo, pero también muy suave, algo grasoso, muy nutritivo, y que le da un toque especial a muchas preparaciones de sal, pero también, por ejemplo, como en el caso del halba turco, pues que es la base, es la pasta mezclada con azúcar, y eso solo ya es un dulce. En este caso, pues, ajonjolí, que se puede endulzar, o que se le ponen solo un toque de sal, y se usa en distintas preparaciones también, como base, o como complemento, incluso como mantequilla o pasta. Y, como les digo, en repostería se usa también de esa manera, como el tajino, que llamamos. Dulce de limón, está el dulce de limón de Monpox, el mongo-mongo, los cabellitos de papaya, que se parecen a esto que hablábamos ahora del dulce de papaya verde, que es dulce calado, un dulce calado, que digamos, creería yo, que define gran parte de la confitería del Caribe y de todas las regiones de Colombia. Son los dulces calados, los almíbares, las mermeladas, las jaleas, todo a base de nuestras frutas, aromatizadas con especias, a veces algunas hierbas aromáticas, y un endulzante, que puede ser miel de caña, panela, azúcar, de distintos tipos, o miel de abejas también. Y también el dulce de corozo, dulce de guandú, por ejemplo. Bueno, para terminar, en el Atlántico, dulce de mango, dulce de guaymaro, dulce de zaragoza rosa, clavos, hecho con clavos de olor, canela, azúcar, panela y miel, y una exquisitez de esta zona, que es el turrón de guanábana, con cascos de guayaba. Un turrón, realmente tiene textura de turrón suave, con cascos de guayaba, una de las preparaciones tradicionales que se han tratado de, digamos, de preservar, o que se quieren conservar, y que se resalta en el libro Atlántico Sabe Rico, hecho por la gobernación del Atlántico, con la coordinación del cocinero e investigador Barranquillero Álex Quesep, y una edición también muy sociosa del editor José Antonio Carbonell. Bueno, pues creo que las preparaciones son infinitas. En este libro también se resaltan las caris secas de maíz molido con clavos y canela, coco y panela rallada y leche, que se amasa, todo esto se amasa y se pone en el horno hasta que dore y se cortan en cuadritos, queda como una galletica crocante y gruesa que no alcanza a tener la textura dura tampoco de un turrón. ¡Gracias!